El Consejo Superior de Deportes ha designado a la Universidad Miguel Hernández como sede 2022 del Campeonato de España Universitario de Vela. El Club Náutico de Altea ha acogido esta competición en la que han participado 12 equipos de 8 comunidades autónomas. Con estas imágenes nos despedimos hasta la semana que viene. Aquí, en la costa de la localidad de Altea, se ha celebrado el Campeonato de España Universitario de Vela del 2022. La Universidad Miguel Hernández acoge esta competición en la que participan equipos de todo el país. Los participantes han luchado durante tres días por obtener el mayor número de puntos. Es un sistema de liga en el que van a participar 12 universidades, tenemos 6 embarcaciones, se irán rotando y todas van a pasar por todas las embarcaciones y utilizando todas las velas para que la competición sea lo más equitativa posible. Es una serie de barcos que no todos los clubes tienen y que es una apuesta muy interesante por eso, porque nos permite tanto en el sector turístico, como en la competición, como en el fomento de la vela. La tripulación de cada uno de los 12 equipos está formada por entre 4 y 5 personas de cada universidad. Estos barcos miden casi 8 metros y el principal reto es su manejo y el trabajo en equipo de los integrantes de cada embarcación. La verdad que es un barco bastante pesado, dependerá bastante del viento y las condiciones que haya afuera, así que vamos a tener que jugar mucho con los pesos y con la fuerza que haya afuera del viento. Tenemos cada uno una sección del barco, unos van a la parte de adelante, otros estamos más en la parte de atrás y en función de eso, quien necesita ayuda podemos ir rotando, pero está un poco el trabajo distribuido. Antes aquí en tierra hemos hablado previamente. Una de las novedades destacadas de este campeonato disputado en la Universidad Miguel Hernández es la aplicación de criterios de sostenibilidad para su celebración. Además, para las entradas y salidas a puerto se han utilizado motores eléctricos cuya carga se realiza a través de paneles solares.